Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perrito fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabía y él, me sabía y él Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti No cesan por ti Yo te lo dije negra, mira Y como caen los pedacitos del corazón que te di ¡Mala! ¡Óyeme! Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Pero lo mucho que te quería, mami, mira Y tú me hiciste sufrir Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Ay, pero mira mamalita, todo el sufrimiento Que tú te compas y hiciste sentir Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo Ay, pero mira cómo caen los pedacitos, mira aquí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Oye, pero que llega una pena y el arco me está matando No puedo seguir así Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Eh, pero mira, mis abuelas, yo te lo digo No puedo seguir así Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Eh, pero camina y pela, que pela, que pela, que pela, que pela Llevo, llevo yo por ti Sabor Lo que pasa es la pena y por la paz La paz La paz La paz ¡Sexy! 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 Ese es el talento del futuro, ¿sabes? Jay Sofía Mar del Perú Para todos ustedes ¡Sexy! 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 Música Te lo dio en el rincón, se derrumbó el dominio mamá, porque la razón que yo te di, a pedacitos como que hay aquí, pero yo no siento nada, ya se fue con el invierno, el amor que te quería, ya se acabó, pero te lo digo negra, ya yo tengo un nuevo amor, el que me viva, me besa, me aprieta y me adora. Y se preocupa por ti, pero mira que no puedo decirte lo que siento, que no me dale el alma, sabe que sola quedará, llorando lágrimas de llanto, de todo el amor que te quería, que ya no lo tiene más, el que ya no te lo da que no, que no te viva. Música 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 Música